tutorial acompañamientos el niño y la boda recordemos que esta canción está grabada en una acordeón similar en la hilera del medio en la tonalidad de mi en esta ocasión le estamos haciendo en el cinco letras en la tonalidad de mi bemol listo entonces comenzamos listo esa parte entonces venimos del primer grado ahí pasamos al quinto grado entonces primer grado y pasamos al primer grado en esa parte respondemos el primer grado entonces venimos primer grado seguimos en su interior una boda celebraba entonces primer grado quinto grado ahí abrimos respondemos ahí seguimos entonces en esa parte venimos en el quinto grado venimos en el quinto grado vamos a pasar al cuarto grado entonces en el quinto grado en el quinto grado en el quinto grado cerrando seguimos as Nico ahí arrimos 일�o yo escribir ahí ahí el primer grado y pasamos al quinto grado entonces ahí y pasamos al primer grado acompañamos, respondemos cerrando primer grado, seguimos igual ahí respondemos en el primer grado, cerramos seguimos entonces primer grado cerrando venimos del primer grado primer grado respondemos ahí seguimos entonces en el primer grado abriendo quinto grado seguimos entonces venimos del quinto grado primer grado entonces salimos del quinto grado pasamos al cuarto grado primer grado primer grado seguimos entonces ahí primer grado quinto grado pasamos al primer grado entonces venimos respondemos seguimos igual igual esta parte respondemos ahí en el primer grado seguimos entonces entonces esa parte salimos al primer grado pasamos acá que es el mismo primer grado entonces pasamos al cuarto grado entonces que pasa el primer grado vamos a hacer una séptima dominante y pasamos al cuarto grado pasamos al cuarto grado y podemos responder en el cuarto grado entonces que haría cuarto grado seguimos mirando 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 al cura le grito con sentimiento entonces venimos al cuarto grado del cuarto grado vamos a pasar a hacer una segunda mayor y después y después pasamos al quinto grado conseguimos el cuarto grado ahí y después vamos a responder y después en el quinto grado abriendo Seguimos Entonces animo al quinto grado Vamos a hacer un cuarto grado Respondemos al primer grado Entonces venimos Respondemos, seguimos Entonces venimos del primer grado Salimos del primer grado Pasamos al quinto grado Respondemos del primer grado Seguimos Seguimos Y nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!